Tu fe va a ser probada por circunstancias difíciles Ya yo conozco al pastor Rubén, él dirá, este pastor Raúl siempre predica en tres Te doy la razón por la cual se me ha revelado los tres Fue que antes de yo mudarme a Elgen, papi me dijo, oye estás pastoreando a una hora de, a 45 minutos de donde vives Él dijo, hijo así no se puede, tienes que mudarte ya Y le dije, papi pero yo quería expandir la casa donde yo estoy viviendo ahora y es solamente 45 minutos Y él dijo, hijo todo lo que hacemos en esta tierra envía un mensaje en tres dimensiones Por eso es que uso los tres y se me ha revelado eso Después yo estudio la Biblia y veo que el nombre de Jesús tiene autoridad en cuantas dimensiones ¿Cuántas son esas? Tres Soy me estaba dando un principio que después yo le encuentro en la palabra Él me dijo, tú no te puedes quedar en el mismo lugar Porque tú envías un mensaje al cielo, Señor yo creo lo que tú has dicho de mí Tú envías un mensaje al diablo, mi obediencia y mi fe te va a derrotar Y yo envío un mensaje a la gente, sígame porque yo estoy oyendo a Dios Y eso marcó mi vida de por vida, eso fue en el año 2001 Y me he dado cuenta que todo lo que ocurre siempre, siempre Aunque usted no sabía esto estaba ocurriendo ya en el mundo espiritual sin usted saberlo Toda decisión que hace Juan Manuel afecta el cielo, afecta el infierno Y afecta primero a tu esposa y al resto de los que te están viendo Igual con cada uno de nosotros Por eso estoy consciente de que tu fe va a ser probada Por Dios, por el diablo y por las circunstancias difíciles que tienes que afrentar o enfrentar Se levantan siempre adversidades Pero quiero explicarte lo que es una adversidad Para que podamos entonces no ser un cristiano pasivo Usted lleva tiempo ya en Maranata, Toronto Se ha dado cuenta que los cristianos en Maranata, Toronto En Maranata, Elgin, en Maranata En cualquier Maranata que tenga el espíritu de papi No somos pasivos Ni nos gusta esa palabra ¿Verdad que no Ale? No nos gusta Es como que me estás dando un trago amargo No funcionamos siendo pasivos Somos activos Y la adversidad entonces ¿Qué es una adversidad? La adversidad es una serie de eventos que se oponen a tu éxito La adversidad es una serie de eventos que se oponen a tu deseo Nadie está exento de ellas, exento de ellas ¿Pero qué hacemos cuando vienen estas adversidades? ¿Qué hacemos cuando viene una mala noticia? Cuando te despiden del trabajo Cuando te dictan o te diagnostican una enfermedad incurable Si ya te estoy diciendo que la adversidad es una serie de eventos Que se oponen a tu éxito Significa que tu éxito ya está determinado Pero tú tienes que creerlo Para que la adversidad no te estanque y te haga pasivo ¿Qué hacemos cuando oramos? Ayunamos y todavía no recibimos respuesta del Señor Sabe que el diablo nos ha engañado Y la religión nos ha engañado por mucho tiempo Y aún edifica fortalezas mentales Que traen mentira y tradición De que si tengo algo en mi vida o en mi cuerpo Fue Dios quien la puso Quizás para enseñarme una lección espiritual O como dicen algunos Que Dios quiere que yo aprenda fe Estoy aquí para matar esa vaca sagrada Dios no necesita darte una enfermedad para aprender fe Tú te imaginas al pastor Rubén diciéndole Bueno Isabel y Judá Yo quiero que ustedes aprendan fe Le voy a ponerle una enfermedad para que usted aprenda fe ¿Qué? Usted diría eso es un papá malo Pero sabes que no pensamos eso de Dios Creemos algo malo yo habré hecho Me dio un cáncer Todo esto está Con la mentalidad de que seamos pasivos Y que nos rindamos Y que le firmemos la factura al diablo Dile a tu vecino No le firmes la factura al diablo Otra vaca sagrada Estoy enseñando un poquito Antes de meterme en la práctica Porque una vez que me meta Ya no salgo Otra vaca sagrada Bueno es que Dios quiere perfeccionarme Wow O sea que entonces La palabra no es suficiente Para perfeccionarte Dios tiene que castigarte No porque Dios cuando castigue Es que me está perfeccionando No me voy a meter tan profundo en eso Porque si no no voy a poder salir Dios no tiene que enfermarte Para perfeccionarte Dios te ha dado Su Espíritu Santo Dios te ha dado a Jesús Dios te ha dado su palabra O quizás es un castigo Por algo malo que hice Tengo noticias para ti Si Dios nos fuera a castigar Por todo lo malo que hemos hecho ¿Sabes cómo estaría este lugar hoy? Vacío Sería una bodega para otra cosa No es Dios Quien viene a castigarte Por algo malo que hiciste Bastante Pero hay gente que se enferma Yo no estoy negando la adversidad Yo solamente quiero aclarar De una vez Que Dios no es el autor De tu adversidad Dios no es el autor De esas cosas que nos pasan No es Dios quien envía Enfermedad a sus hijos La Biblia dice en Santiago 1.17 Toda buena dádiva Y todo don perfecto Descienden de lo alto Del padre de las luces En quien no hay cambio Ni sombra de variación Dios no es esquizofrénico Hoy es bueno y mañana es malo Vamos a ver cómo se levantó Dios hoy de la cama Eso no funciona así Todos nosotros ¿Cuántos aquí tienen sueños? ¿Cuántos aquí tienen sueños? Todos nosotros tenemos visiones Para esta vida Pero que fuerte cuando Encontramos la muerte De esos sueños O el sueño se ha convertido En una pesadilla Eso fue lo que le pasó Al joven Lázaro Si hay algo En una historia En la Biblia Que son dos Que bueno Todas las parábolas Que como tú me dijiste Los dos días Que parábolas Que todas me gustan Todas las historias De Jesús Como el sana Como el ayuda Como el levanta Pero esta de Lázaro Tiene algo conmigo Porque yo morí En un accidente Automovilístico Y Jesús me resucitó De los muertos Si la puedo intercalar Con la predica Pero no me dieron permiso Para predicar solamente eso Santo Señor Tenemos a Lázaro Un joven Lázaro Que en el capítulo Juan Capítulo 11 de Juan Vaya ahí Porque ahí nos vamos a quedar Era un joven Tenía sueños Quería hacer grandes cosas Para el Señor Pero enfermó De muerte Y murió Que de sus visiones Que de todo lo que Él quería hacer Sabes hay algo Interesante de Lázaro Y es que su nombre Significa aquel A quien Dios ayuda Aquel a quien Dios ayuda Cada vez Por eso es que Tan importante Los nombres Que usted pone Sobre sus hijos Porque cada vez Que usted Le pone un nombre A su hijo Usted está profetizando El futuro de su hijo Y cuando Dios Le puso el nombre A Lázaro Lázaro Le estaba diciendo Aquel a quien Dios ayuda Llevaba una vida Oyendo Aquel a quien Dios ayuda Cada vez que mencionaba Su nombre Aquel a quien Dios ayuda Ven acá Aquel a quien Dios ayuda Mira te necesito acá Aquel a quien Dios ayuda Santo Señor Quizás no te sientes muy bien Pero ven para acá Lázaro Aquel a quien Dios ayuda Está siempre profetizando Tú vas a salir Y el mensaje de hoy Se titula Yo voy a salir O tú vas a salir Dile a tu vecino mejor Yo voy a salir No pero dígalo con fe ahora Dígalo con fe Yo voy a salir ¿Me oíste? Vamos a decirlo Estilo Venezuela Vale, vale, vale Yo voy a salir Tanto el Señor Pastor que quiere decir Que yo voy a salir Bueno Vejamos ahí Juan 11 44 No voy a ir a través De toda la historia De Lázaro Pero algunos puntos Importantes Dice Y el que había muerto Salió Eso es una contradicción Si entendemos español Y el que había muerto Salió Si había muerto Ya no había salida Si ya había muerto Ya no había forma De que se volviera a levantar Pero sin embargo La Biblia dice El que había muerto Salió Hoy yo me cambio el nombre Y hoy usted se cambia el nombre Hoy usted se llama Lázaro Santo Señor Dile a tu hermano Bendecido Lázaro Dile a tu hermana Bendecida Lázaro Aleluya Hoy usted se llama Aquel a quien Dios ayuda Santo el Señor Yo quiero despertar Un poco de De expectativa No un poco Mucha expectativa en usted Para que en este día Ocurran milagros En su vida Usted no vino A un servicio más Usted vino en este día Encontrarse con el poder De Dios Y decía Howard Roberts Que la expectativa Es el terreno Fértil Para milagros Alguien vino En este día Para buscar Lo que Dios Tiene para ellos Alguien vino En este día Para encontrarse Con Jesús Y antes que usted me diga Pastor pero si ya yo traigo A Jesús Yo entiendo eso Yo sé que es Cristo En nosotros La esperanza De gloria Pero hay algo Que aunque Jesús Está dentro de ti Te tienes que encontrar Con Jesús Pero es de ti también Para encontrar Estas verdades espirituales Que están en la palabra De Dios Yo estoy aquí Para decirle Que Dios Está en el negocio De sanarte Que Dios Tiene un milagro Con tu nombre Diga conmigo Yo voy a salir Hay un milagro Con mi nombre Y hoy se va a manifestar Porque yo soy Aquel A quien Dios ayuda ¿O alguien lo cree conmigo? Es interesante Que Marta María Y Lázaro Tenían una relación Íntima Con Jesús Y la Biblia dice Que tan pronto Lázaro Estaba enfermo Enviaron A decirle a Jesús En 11 Juan 11 Verso 3 Enviaron pues Las hermanas Para decirle a Jesús Señor He aquí El que amas Está enfermo Si yo en Valencia Está enfermo Y Andrea Manda palabra Pastor Rubén Mira John Valencia Está enfermo Yo sé que tú Lo amas Que tú estás esperando Que Haga el Pastor Rubén Que venga Que le ponga manos Que declare una palabra Sobre él Yo quiero hacerte Esto que lo veamos Porque si solamente Lo leemos No nos metemos En la historia No tiene el mismo Efecto Tú te nos harías Contra Ni una respuesta Me envió Mira Jesús A quien tú amas Lázaro A quien tú amas Está enfermo Y Jesús Se quedó callado Después dice Jesús Oyéndolo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Toda adversidad Que viene A su vida No tiene La última palabra Dios En sí vino No es que Dios Está orquestando Bueno voy a permitir Que esta adversidad Le venga Si Dios Fuera a permitir Voy a matar Esta vaca sagrada Una vez Si Dios dice Bueno pues yo voy a permitir Que esta enfermedad Le pase a este Que esta otra Porque yo soy Dios Y yo puedo sanarlo Cuando yo quiera Quien quiere servir un Dios Que permite Que el perro te muerda Para después entonces Coger este punto No es que Dios Anda haciendo eso Es el diablo El que vino a robar A matar Y a destruir Pero Dios tiene el poder De tomar Todo lo que el diablo Haga Y lo puede cambiar Para su gloria Que son La cosa Totalmente Diferente Ahí me da Me da temor Cuando oigo eso Es que Dios Lo permitió Óigame pues Vamos a darle Un perro a Isabela Y tú lo permites Porque entonces Tú sabes Que tú puedes Cogerle puntos Yo no quiero Ese papá Ese no es Mi papá celestial Mi papá celestial No anda permitiendo Vivimos en una tierra Que está Siendo influenciada Por demonios Está siendo influenciada Por todas estas Vuelves de maldad Y si se le abre La puerta O de algún modo Entraron Que puerta La abrió Pablo Para que tuviera Tanto naufragio Que puerta La abrió Pablo Para que La pedrearan Y lo dejaran Como muerto Hay oposición Hay adversidades Pero de todas esas Te vas a volver A levantar Interesante Que es lo más poderoso De esto Oígame bien Oígame bien Enviaron las hermanas A decirle a Jesús Jesús Al que tú amas Está enfermo Y Jesús No le envía Pues díganle Díganle Él no dice Él dice solamente Esta enfermedad No es para muerte Yo no sé Si el mensajero Todavía estaba ahí Como yo sé Que ellos esperaban Que Jesús fuera Porque lo primero Que Marta le dijo Cuando él llegó Si hubiese estado ahí Lázaro no hubiese muerto Te envié mensaje Y no llegaste La clave es esta Para nosotros Verso 5 Y amaba Jesús A Marta A su hermana Y a Lázaro Pastor cuál es la revelación De eso El hecho de que Jesús No responda A tu oración Como tú crees Que Él tiene que responderla No opaca El amor Que Él tiene Por ti Si tú me amas Tú vas a hacerlo Como yo Entiendo que tú Lo vas a hacer Óyeme pues Jesús no me ama A mí ¿Por qué? ¿Por qué tuve yo Este accidente? Si me levantó A los muertos Pero hasta el día De hoy 15 años más tarde Estoy tratando Con ciertas cosas En mi cuerpo Jesús me ama Yo tengo Si hay una verdad Que nadie me puede quitar Es que Jesús me ama Si usted tiene esta verdad Bien establecida En su corazón Nunca va a culpar A Jesús De las cosas que le pasen Tiene que entender Mire Jesús me ama Y no importa Que adversidad Venga contra mí Como yo sé que me ama De alguna forma De alguna forma Yo voy a salir De esta No sé cómo No sé quién Pero yo sé Que yo voy A salir El diablo No es el alfa El diablo No es la omega Mi Jesús Es el autor Él es el consumador Yo voy a salir De esta Santo ¿Por qué yo voy a salir? ¿Por qué Él me ama? Yo amo a Julia Isaías Y Amanda No importa Lo malo Lo bueno que hagan ¿Por qué creemos Que tenemos que ganarnos Su amor? Él me ama A pesar de lo que nadie diga Él extendió su brazo Para sacarme del lodo Cuando nadie Se quería ensuciar las manos ¿Cómo me va a dejar ahora? No lo va a hacer Yo sé que Él me ama Tú tienes que tener Esto bien establecido El pastor tiene complejo De Juan el Amado Todo el tiempo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Óigalo como lo dice La Good News Translation Pero te lo digo en español Cuando Jesús Oyó Que Lázaro Enfermaba de muerte Él dijo El resultado final De esta enfermedad No será La muerte De Lázaro ¿Sabe por qué La enfermedad No podía ser El resultado final? Porque Lázaro Se llama Aquel a quien Dios Ayuda Si tú te llamas Lázaro Aquel a quien Dios Ayuda Significa que la Enfermedad Todo lo que El enemigo Tiene en contra La depresión La enfermedad El divorcio El accidente De carro No importa lo que El diablo Haga Si tú te llamas Aquel a quien Dios Ayuda El resultado final Será La gloria De Dios Pastora Angie El resultado final De esta jornada Será La gloria De Dios Porque tú sabes No es solamente Que tú tengas Una gran fe Porque al fin y al cabo Papi siempre ha dicho Mi fe no es lo que importa Jesús es el autor Él es el terminador Aunque mi fe sea pequeña Como es en un Dios grande Jesús completa Lo que yo necesito De esa fe Tú tienes que saber Tú solamente Estás en medio De este proceso Quédate ahí Cree lo que El Señor Te ha dicho Y será vista La gloria De Dios Alguien dígale A su vecino El resultado final Lo determina Jesús Dígale a su otro lado El resultado final Lo determina Jesús Pastor está cogiendo No importa Estoy cogiendo Como una cicatriz De que Jesús Me sanó Hace 15 años atrás Porque yo sé Que todavía Él está obrando En mí Y en ti Y en ti Pero tengo una certeza Que hay un resultado Que va a ser el final Y Jesús es el que va a determinar Él ya lo dijo El resultado final Yo le pongo la estampilla Cuando él firmó ayer los certificados Él dijo todavía hace falta una cosa más La estampilla Y Jesús le puso la estampilla A esta adversidad Cuando él dijo El resultado final Va a ser la gloria de Dios ¿Por qué podemos creerlo? Porque tú sabes El resultado final Verso 5 Y Jesús amaba Dejemos esos complejos Pues quizás Él ama más Aquel Porque mira como está No tiene nada que ver Quizás Él ama Más aquel Porque tiene menos Menos Adversidades Que yo Le voy a decir algo Le voy a decir algo Bien claro Oígame bien ¿Sabes cuáles son Los mejores testimonios Para evangelizar? No es el que ha sido perfecto Sino aquellos Que están llenos De cicatrices Oígame bien Oígame bien Oígame bien Esto es un mensaje Completamente aparte Pero tengo que decir Por lo menos Esta partecita Cuando Jesús resucitó Él se le apareció A los 11 discípulos A los 10 A los 10 Y todos ellos Lo vieron Y creyeron Pero Tomás No estaba ahí Y Tomás Le dijeron Hemos visto Al que murió Y ha resucitado Eso es lo que Predicamos nosotros Ese es el evangelio Si o no Ese es el evangelio No era suficiente Para Tomás Hemos visto Al que murió Y resucitó Y Tomás dijo Hasta que yo No vea No nos pastó Pero es que tiene que ser Por fe Porque Jesús Mimó Hasta que yo No vea Los huecos En sus manos En sus costados Hasta que yo No vea Sus cicatrices Yo no voy A creer ¿Sabe qué hizo Jesús? Él pudiera ver Solamente Pasado Aquí estoy Tomás ¿Cómo que no crees en mí? No Él le dijo Mete tu mano En mis cicatrices En mis huecos En mi costado ¿Sabe cuándo la gente Va a creer? Cuando una madre Que ha sufrido Una preñez Antes de casarse Le hable A otra jovencita Que no Cualquier Ese error Porque ella Tiene cicatrices Por la experiencia Que tuvo La muchacha No va a escuchar A la que fue perfecta Porque te dice siempre Tú no entiendes Lo que yo estoy pasando Tú nunca has pasado Por esto Pero cuando tú le dices Mi amorcito Mete tu mano En mi cicatriz Mete tu mano En mi costado Yo fui Y pasé Por tu misma situación Pero Jesús Me levantó Por eso Es que el resultado final Es para la gloria De Dios Antes de yo pasar Por el accidente Yo veía a alguien Cojeando Y ni me pasaba Por la mente Ahora veo Alguien cojeando Y digo ¿Cuál será Su cicatriz? ¿Cuál será Su historia? Porque yo nunca Cojeaba Antes del accidente Pero de vez en cuando Se me Como me dice Pastor Ricardo De Noruega Como que la patita Se me Tambalea Y yo digo Eso es para que Yo nunca me olvide De lo que he pasado Con Dios Lo que tú estás pasando Por Dios Lo que estás pasando Ahora Perdón Dios lo va a usar Porque eso deja cicatrices No para mal Sino para que tú Lo puedas mostrar A todo el que está necesitado Y mostrarle Aunque me hicieron cicatrices Yo me volví a levantar Esta cicatriz No es la No es la marca Del diablo Esta cicatriz Es la marca De que yo Vencí al diablo Oh yo creo Lo que tú vas a hacer En mí El resultado final Lo determina Jesús Santo es Señor Aunque hay un silencio Jesús no dijiste nada No me mandaste a decir nada Jesús nunca los perdió De vista ¿Quién le dijo a Jesús Que había muerto Lázaro? Nadie le tuvo que decir El verso 11 de Juan 11 Dicho esto Le dijo a Jesús Nuestro amigo Lázaro duerme Voy para despertarle Nadie le tuvo que decir A Jesús Significando Jesús nunca te pierde de vista Nunca te pierde de vista Dejemos esos complejos Nadie me ama Nadie sabe lo que estoy pasando Yo estoy aquí Para decirte Que hay uno Que nunca te pierde de vista Él vio a los discípulos Cuando estaban remando Contra el viento contrario Y vino a acudir A su ayuda Él vio a Lázaro Cuando estaba enfermando Y me imagino su corazón Diciendo Lázaro Tranquilo Diciendo él Hablándose Yo voy a ir Yo voy de camino Estoy solamente a dos días De donde tú estás Me quedo dos días más Pero yo voy de camino Yo estoy aquí para decirte Tu milagro está solamente A dos días de ti Santo Señor Yo no sé Qué significa esos dos días En el mundo espiritual Pero tu milagro está más cerca De lo que tú te imaginas Aunque haya ese silencio Tengamos la fe De que Jesús No nos pierde de vista Entendamos algo Nuestro problema No tiene vida eterna Tiene un principio Tuvo un principio Tiene un final Tiene un final Jesús dijo Juan 11 26 Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? ¿Alguien cree esto En esta tarde? En el año 2000 Yo estaba Traduciéndole a un predicador De Inglaterra En la iglesia de Papi Había trabajado Con Papi cuatro años Después regresé A la ingeniería Había sentido Que había perdido Todo propósito Y este predicador De Inglaterra Pastor Rubén No impactó a nadie Además lo volvieron a invitar No impactó a nadie Yo le traduje Y no me acuerdo Ni lo que traduje Pero me impactó En la parte de atrás De la iglesia Cuando él me dijo Hijo Tú te sientes Que has perdido a Dios Y que has perdido El propósito Y que ha muerto Pero estoy aquí Para decirte Que Dios No ha terminado Contigo Y él lo va a resucitar Y va a ser mayor De lo que tú Te puedes imaginar Y estoy aquí Para decirte Hay muchas personas Aunque confesemos Lo que confesemos Nos sentimos Que se ha acabado Y Dios te está diciendo Yo no he terminado Contigo Yo lo haré Yo lo prometí Yo lo haré Tú vas a salir De toda encerrona Que te haga el diablo No se quede En el proceso El proceso Es solamente Algo transitorio Una palabra transitorio Algo transitorio Va a dar a luz Algo más grande Estoy aquí Para decirte Que no hay muerte No hay piedra No hay sepulcro Que te detenga Porque tú vas a salir Y le dice Que cuando Jesús llegó Él dijo Quitar la piedra Y llamó Lázaro Ven fuera Lázaro Aquel a quien Dios ayuda Ven Fuera Alguien dice ¿Y por qué tuvo que decir Lázaro Ven fuera? ¿Por qué no dijo Ven fuera? Alguien dijo Bueno pues que Si Jesús dice Ven fuera Salen todos Suena bonito Pero hay más que eso Suena bonito Pero hay más que eso Esa es la parte 5 Él tenía que decir Lázaro Porque tenía que volver A profetizar Aquel a quien Dios ayuda Ven fuera Aquel a quien Dios ayuda No lo va a detener Una piedra No lo va a detener Oígame bien Ni la muerte Te puede detener Si Dios te está ayudando Tú y yo no estamos Para morir prematuramente Tú y yo no estamos Para que nos rindamos Somos de los que no retroceden Sino de los que tienen fe Para la preservación Del alma Vamos a agradar A nuestro Dios Santo Señor Yo estoy viendo Una iglesia de Lázaro Y Dios te está diciendo Yo soy el que te ayudo Pablo lo escribió En hebreos Dios es nuestro ayudador Él no es solamente El Dios que te ama Él te ayuda Su amor es una acción Tú eres Lázaro Aquel a quien Dios ayuda Aquel a quien Dios ayuda Óyeme bien Lázaro Aquel a quien Dios ayuda Tú vas a salir Ven fuera Qué lindo Jesús no se olvida De ti Cuando estás ahí En el olvido Aún antes De resucitar Lo dijo ¿Dónde está Aquel A que ustedes Enterraron? ¿Sabe qué es lo que hace El hombre cuando se pone La cosa difícil? Te entierra ¿Dónde está Aquel Que enterraron? No lo dice La Reina Valera Lo dice en inglés Que yo leo La Biblia en inglés Y después en español ¿Dónde está Aquel que te matas? Todo lo que el hombre Entierra Jesús Lo resucita Ese Jesús Ese Jesús Todo lo que el hombre Entierra Jesús puede resucitarlo Yo estoy aquí Para decirte No importa Si tú te sientes muerto No importa Si tú te sientes Que no hay forma De salir Como decía El drama Hoy Jesús Está aquí Para decirte Yo soy El que te ayudo A mí no me importa Si el tiempo Es largo A mí no me importa Si ya ha muerto A mí no me importa Si ya apesta Nada intimida El amor Que yo tengo Por ti Nada impide Que yo llegue a ti Tú eres Lázaro Aquel A quien Dios Ayuda Es tiempo De que nos movamos A esa Póspera de milagros Y que le comencemos A creer a Dios Por cosas Que yo lo dio Y he oído yo Y he asumido El corazón De hombre Él Él ya las preparó Él ya las preparó Yo oigo A la pastora Andy Y no tiene Idea Cuán similar Es su vida Con la mía Y ella mujer Y yo soy hombre Lo mismo Ella diciendo El testimonio Y dije Igualito que yo Yo llegué A la iglesia En el 91 Y yo tenía Que ver milagros Yo no Yo estaba allá En religión Muchos años Yo quiero ver Algo real Yo no estudio Ingeniería Solamente para Calme en el papel Yo tengo que ver Lo que se verifica Allá afuera Pues si eso Es ingeniería ¿Cómo va a ser así En el reino De Dios Que yo solamente Lea Y sea buen Predicador Y que me memorice Eso no es La Biblia Nunca se escribió Para leerse La Biblia Se escribió Para experimentarse Vamos a creer Lo que dice La palabra At face value Valor por valor Si Jesús Tiene el poder De levantar algo Que no llevaba Tres días Llevaba cuatro ¿Y por qué cuatro? Porque los judíos Creían que el espíritu Del hombre Vagaba por ahí Tres días Y al tercer día Volvía Podía resucitar Pero Jesús Rompió esa vaca sagrada Lo dejó un día más Para indicar No importa si son Cuatro o cuatrocientos O cuatro mil Yo tengo el poder Porque yo soy La resurrección Y yo soy la vida Lázaro Aquel a quien Dios ayuda Sal Fuera ¿Cuántos en este lugar En este día Necesitan un milagro De Dios? Yo voy a orar Por usted Y mi esposa Va a ir a orar Yo no he puesto Manos a nadie Pero no me quiero Ir con las manos Llenas Oígame lo que me dijo El Espíritu Santo Cuando venía Del camino acá Mi brazo sanador Está contigo Tú oras Y yo sano Dijo un evangelista Los milagros Son lo más fácil Que se puede hacer Porque yo no los hago Los hace Jesús Pero en la iglesia Creemos que Ay Será verdad No como dijo El predicador ayer Para todo lo mal Esto no es cuestión De analizarlo Es cuestión de hacerlo Dios no es el Dios De India Que hace milagros Solamente en India Ese es mi país Cuando voy Veo milagros Que son De la Biblia Gente ciega Se le abren los ojos Gente paralítica Se levanta Pastores Por el que es usted No Él se mueve Con cualquiera Que le crea Y estas señales Seguirán A los que creen A los que creen Sigue la escuela De Samuel Un poquito por ahí Vamos a creerle A Dios Un día Me llamó Una India Que había en nuestra iglesia Dios la había sanado De la silla de ruedas Y oígame Como la sanó Yo estaba orando En lenguas Y ella se levantó De la silla Yo dije Ni puedo decir Que fue por mi oración Pugida Yo no puedo Porque yo estaba Orando en lenguas Y ella se Estaba haciendo así En la silla Y yo Mira termina el milagro Ya ponte de pie Y se puso de pie Y empezó a caminar Ella había recibido Un trasplante de riñón Y un día Hace dos semanas Que no la veo Y digo Señor ¿Dónde está la rita? Y me llama Del hospital Pastor Perdone Que no he ido En dos semanas Es que estoy En el Mayo Clinic Que es el hospital Más Perdónenme Más español Más mejor Es el mejor Yo sé que Es el mejor hospital De todos los En cuestión de Transplantes Y está Seis horas De El Y de ahí Me llama Ella Y ahorita ¿Dónde estás? No pastor Que mi riñón Se murió El trasplante No funcionó Y se dejó De funcionar El riñón Yo le dije No hay problema Jesús Es experto En resucitar Me dijo Pastor Por favor Ore por mí Pero ore Como oró por mí Cuando me levanté De la silla De ruedas Yo dije Bueno ¿Tú quieres que ore En lenguas? Sí pastor Es el lenguaje celestial Y ahí empiezo A llorar en lenguas Y ramas Andalabasante Y empecé cantando Y después seguí orando En lenguas Y oramos como unos Cinco minutitos Yo creo En lenguas Después oré en inglés Se sintió tranquila Y a mi entender Ahí se acabó la cosa Me llama A los tres días Pastor El riñón Resucitó Si eso fuera todo Yo estaría Imagínate Contento Wow El señor Usó las lenguas Para sanar Pero eso no fue todo Me dijo Pastor Usted no sabe Lo que pasó Cuando estaba orando Por mí De accidente Yo le di al Intercom Y cuando le di al Intercom La oración Atravesó El piso 10 Entero Yo dije ¿Qué pasó? Bueno Pastor De repente Entró Una enfermera Y yo necesitaba Que entrara Una enfermera Salva Porque hacían Dos días Que unas brujas Enfermeras Estaban Atormentándome Y me estaban Usando paños De limpiar el piso Para pasármelo Por la cara Y yo estaba Tan débil Que no podía Hacer nada Pero cuando usted Comenzó a orar En lenguas Esa enfermera De repente Había un viejito Que estaba Al otro lado De su cuarto Que estaba Tan débil Que no podía Pararse Él se paró Tomó fuerzas Al oír Las lenguas Vino al cuarto De Rita Y le dijo ¿En qué canal Están orando Esos que yo He recibido Fortaleza? Otras personas Estaban en el salón De espera Y estaban discutiendo Con el doctor Porque la hija De ella estaba En ese salón De espera Esperando Y entonces Estaban discutiendo Discutiendo Cuando de repente Shanda Labró su costella Ellos bajaron Las manos Sin entender Lo que estábamos Orando Y al Perdón Bajaron sus rostros Y alzaron sus manos Dejaron de discutir Con el doctor Y se llenó Ese lugar De una paz Y se acabó La discusión Yo no sé Cuántos otros Milagros Sabré No podré saberlos En este lado De la vida Lo sabré En el cielo Pero este es Mi Jesús Cuando Él sana Él sana En grande No hay nada Imposible Para lo que Él quiere hacer En tu vida Yo vengo Con un mensaje Simple Pero poderoso Tú vas a salir Jesús no se ha olvidado De ti Él viene En este día Con fe Él viene Con poder Quizás tú dices Que es muy tarde Pero mi Jesús Tiene poder De resurrección Y Él va a sanar Si tú vienes Con fe Santo Señor Cuando fui a India Llegamos Y me dijeron Pastor Por favor Después que se acabe La campaña Vamos a visitar A un pastor Que tuvo un accidente Igualito que usted Y nunca llegó A la campaña Fuimos al hospital En India Es ilegal Que usted ore Por los enfermos Si es cristiano Fuimos a la sala De emergencia A la A la de El cuidado intensivo Claro Es en India Que estamos No parece Una sala De cuidado intensivo Porque no había Camas y camas Y de repente El pastor Nos dice Ahora sí Que es tiempo De irnos Que fueran A buscar La policía Jesús Está En los negocios De hacer Milagros Vamos a creerle A Dios Yo no sé Qué milagros Necesita usted Yo sirvo Un Jesús Que está vivo Cuando yo morí En ese accidente Yo no vi ángeles Cuando yo morí En ese accidente No me llevaron ángeles Aunque sí Jesús dijo En Lucas 16 Que los ángeles Te pueden llevar Pero a mí me ocurrió Lo que dice Pablo Muerto Aquí en la tierra Presente Con el Señor En un instante Abrir y cerrar de ojos Estoy delante de Jesús Y él me dice En ese accidente Tengo la pelvis Destrozada Tengo el Fémur izquierdo Destrozado Tengo el hombro Tengo el brazo Tengo el codo Estoy partido A la mitad De este lado No hay forma Que los doctores No saben ni qué hacer Y aparezco yo Delante de Jesús Y él me dice Hijo Que de tu esposa Porque ya yo Tenía tanto dolor Aparte del dolor De todas las fracturas Me abren aquí al lado A sangre fría Para meterme Un tubo de ensayo Para liberar la presión Que se está formando En los pulmones Ahí yo le digo Señor Ya yo no quiero Más de este dolor Ahí muero Comparezco ante Jesús Y lo primero Que él me dice Que de tu esposa Yo Señor No me pregunte Qué colores de ojos Tenía Porque no lo vi Estaba demasiado De cerca Estaba así Con Jesús Él me dijo Que eres tu esposa Yo le dije Señor Yo amo a mi esposa No quiero dejársela A ningún otro hombre Nos reímos ¿Verdad? Pero Jesús Es tan sabio Yo estoy escribiendo Un libro Que tengo que terminar Algún día Él estaba creando Un puente Para regresar Él me estaba Conectando A esta vida Y lo estaba conectando Por medio del amor El amor Es un puente Que abre los cielos Que permitió Que Jesús Viniera Porque de tal manera Amó Ahí está la escalera Dios al mundo Que envió A su Hijo Jesucristo Y eso mismo Estaba haciendo El Señor conmigo Creando esa escalera Para yo regresar Me dijo Y que eres tus hijos Lo quiere ver crecer Y casarse Yo le dije Si Señor Y entonces me dijo Y que eres mi iglesia No le respondí Tu esposa Tus hijos Mi iglesia Nunca se nos olvide Que es su iglesia No es mía Santo el Señor Eso nos liberta A cada pastor Santo el Señor Y yo le dije Señor Él me dijo Prométeme Que vas a pelear Por tu esposa Por tus hijos Y mi iglesia Yo le dije Señor Te prometo Que pelearé Por mi esposa Por mis hijos Y por tu iglesia Y ahí regresé Y ha sido Una historia Larga Tardé un año En aprender A caminar Otra vez Quería Yo encontrar Quien diseñó Las Los toilets Tan bajitos Para decirle Usted diseñó Eso mal Como me puedo Yo bajar Era difícil Para mí Sentarme En un toilet Sin creer Que me iba a caer Es una historia Larga Que es para otro día Pero Santo el Señor Le dejo saber Algo Mi Jesús Que me sanó Que me volvió A la vida Hoy te está diciendo ¿Crees que yo puedo Hacer esto? ¿Crees que yo puedo Sanar Lo que el mundo Ha dicho Que es impurable? ¿Tú crees Que yo puedo Restaurar Lo que ya parece Imposible? ¿Tú crees? No te he dicho Que si tú crees Verás La gloria De Dios Aleluya Vamos a creerle A Dios Vamos a creerle Por lo que el mundo Ha dicho Que no se puede lograr Vamos a abrir Una oportunidad Para que Él extiende Ese brazo Sanador Y seamos Un testimonio Que cree Las cicatrices Que podamos Decirle a alguien Yo entiendo Lo que tú estás pasando Y esto fue Lo que el Señor Hizo conmigo Y si lo hizo Conmigo Yo sé Que va a ser Aún algo Mayor Contigo Porque Él Te está pasando Por ese Getsemaní Él te está pasando Por ese desierto Y lo que va a salir Ahí es una nueva Autoridad Un nuevo poder Pastor Aeng Esto es para ti Desde Getsemaní Sale unción Pero del desierto Sale autoridad Y sale poder Para eso Esto ha ocurrido El diablo Lo que ha hecho Para matarte Pero yo lo hago Para mi gloria Yo decido El resultado final Yo decido El resultado final Yo decido El resultado final Yo decido